¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de calaveras que me pidió una suscriptora que se llama Helen Chavez Y también vamos a estar aprendiendo una nueva técnica para estampar con pigmentos para uñas Y los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son la placa Conade Square 17 La base y el top de gel de Madanglan, esmalte negro de gel, estampador transparente, tarjeta scrapper, aplicador para los polvos, los polvos FHP y una brocha Comenzamos nuestra manicura con las manos bien limpias y retirando la cutícula El día de hoy yo voy a estar llevando un tip blanco en el dedo del medio ya que se me rompió la uña y no quería cortar el resto Comenzamos nuestra manicura con esmalte de gel aplicando primeramente la base El día de hoy yo voy a estar aplicando la de Madanglan Una vez aplicada la base en nuestras uñas, la secamos en lámpara UV por 2 minutos A continuación voy a aplicar una capa en todas mis uñas de esmalte de gel color negro Hay que tener mucho cuidado de no manchar las cutículas con este tipo de esmalte Ya que al secarlo en lámpara endurece y es más difícil retirarlo Si nos manchamos la zona de cutícula, lo retiraremos con un pincel y acetona o con un retirar cutículas Secamos el esmalte de color en lámpara UV por otros 2 minutos A continuación voy a realizar el estampado de calavera con los pigmentos para uñas, efecto espejo Para ello debemos limar la capa superior del esmalte de gel para eliminar la capa pegajosa Recuerda que este paso lo realizaremos si utilizamos esmalte de gel En caso de utilizar esmaltes normales, tan solo deberemos dejarlo secar completamente Y el día de hoy voy a estar utilizando los pigmentos para uñas, efecto espejo de Twinklet Para realizar esta técnica deberemos recoger una pequeña cantidad de polvo y aplicarlo directamente sobre el diseño Después agregaremos esmalte transparente y pasaremos la tarjeta como haríamos normalmente Solo que esta vez los pigmentos se mezclarán con el esmalte transparente y recogerán el diseño perfectamente Recogemos el diseño de la placa rápidamente con el estampador Ya que los polvos hacen que el esmalte seque un poco más rápido y lo estampamos rápidamente en la uña Y finalmente aplicamos el top core gel Y por cierto, deciros que esta técnica no la inventé yo Sino que la vi en el canal de otra chica, la cual ahora no recuerdo Pero bueno, os lo dejo saber Y en el resto de uñas voy a estar aplicando los polvos efecto espejo en toda la superficie Para ello, cogemos una pequeña cantidad de los pigmentos y lo vamos frotando sobre la uña hasta cubrir todos los huecos Pasamos la brocha por la uña para eliminar los restos de pigmentos Y seguidamente aplicamos nuestro top gel Finalmente secamos el lámpara por otros dos minutos Recuerda al finalizar pasar un algodón con alcohol para eliminar la capa pegajosa del gel Y ya tenemos lista nuestra manicura Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que está utilizando durante el vídeo Os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado esta nueva técnica Y recordad que podéis aplicarla tanto en esmaltes de gel como en esmaltes normales Y por cierto, esta foto que estáis viendo la hice una semana después de realizar el diseño Y como podéis ver, se me olvidó aplicar top en el vídeo meñique Por lo que el pigmento de efecto espejo se ha ido deteriorando Dando lugar a un efecto degradado Y la verdad es que me gustó bastante el resultado Así que decidí dejarlo así Y bueno, pues déjame saber que os ha parecido el diseño en los comentarios Like si os ha gustado Suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós